Bueno, acá estamos coronando un nuevo año de trabajo, se han realizado nueve capacitaciones en el ámbito de Argentina Emprende y con Esperanza Ciudad Emprendedora y bueno, hemos hecho más de 300, hemos llegado a más de 300 personas en la capacitación, lo que es un orgullo, marca también una situación de necesidad, pero la gente ha tomado confianza en la Secretaría y en la propuesta de la gestión y bueno, estamos muy contentos con este final de año. Mi nombre es Orsina Salinas, tengo un microemprendimiento hace ocho años, trabajo con mi mamá, hacemos todo lo que es indumentaria para mascotas y la verdad que los talleres estos me sirvieron para capacitarme, me evacuaron muchas dudas y la verdad que estoy muy conforme. Sí, los pude aplicar, primero obviamente los analicé y después los apliqué y la verdad que tuvieron un resultado favorable. Estos talleres me enteré mediante la escuela por la invitación de la Secretaría, la verdad que son talleres excelentes porque te sirven muchísimo para el ámbito económico si vos querés tener un emprendimiento o recién querés iniciar, te ayudan básicamente en todo, de calcular gastos, las ganancias, cómo tributar societariamente y todo lo demás. Así que sí, aparte nosotros venimos de una escuela que nos enseña en toda la parte de economía, estos talleres como que nos ayuda a experimentar más cosas aún todavía. Así que son la verdad muy excelentes todos los talleres. ¡Gracias!